Yo te vi serrana, cortarme las venas, cuando ante los talles de una copla mía Pusiste en un vilo mi carne morena, con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciego que fui Cuando con tus ojos mirando a los míos, me dijiste así Dame limosna de amores, dolores, dame la porcaridad Pon en mi cruz una flores, dolores, que Dios te lo pagará No me niegues mi serrana, el agüita debe ver Ten fiedad samaritana, de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Dame limosna de amores, dámela tú mi dolores, porque me voy a morir Yo no necesito tus pobres caudales, ni quiero que cumplas aquel juramento Me basta y me sobra que llores canales, mordida de pena y de remordimiento Pero lo que nunca jamás en la vida, podrás tú saber Es que hasta el momento que esté en la agonía, te habré de querer Dame limosna de amores, dolores, dame la porcaridad Pon en mi cruz una flores, dolores, que Dios te lo pagará No me niegues mi serrana, el agüita debe ver Ten fiedad samaritana, de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Dame limosna de amores, dámela tú mi dolores, porque me voy a morir No me niegues mi serrana, el agüita debe ver Ten fiedad samaritana, de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Dame limosna de amores, dámela tú mi dolores, porque me voy a morir